...el nuevo centro de atención integrado hospitalario llamado SAI para atender pasos como VIH en el Hospital General de Zacatán, esto con el fin de garantizar acceso a la salud y no discriminación de personas que viven con esta o otras enfermedades de transmisión sexual. Además, utilizará esta jornada masiva de detección del VIH en la Plaza Central de Zacatán a partir de las 11 horas, en donde habrá diferentes actividades y módulos por lo que limitó a las y los poblados en que pueda realizarse su prueba de detección del VIH. Creo que es importante que hagamos esta decisión, sabemos que aún no sigue habiendo casos con VIH cita, entonces es importante que la población se infecte a la clínica. Lo anterior es el resultado de los acuerdos establecidos con el grupo estatal de validación para la eliminación de la prevención materna infantil del VIH y el ciclismo conjunta del consejo estatal para la prevención y control del VIH de SIDA o SIDA. Entre los logros menciono la capacitación de personal de salud en los temas de embarazo, del VIH, alimentación para recién nacidos.